hola amigos qué tal cómo están pues te agradezco mucho que visites este este canal hoy vamos a hacer un delicioso frappé de trufa que está delicioso que lo puedes incluir en tu menú o consentirte o consentir a los tuyos pues rápidamente vamos a ello esta receta vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de leche en polvo una y media cucharadas de nuez triturada dos cucharadas de chocolate en polvo cinco galletas marías dos cucharadas de leche condensada y 15 mililitros de ron no olvidemos nuestro hielo que debe ser a ras del vaso que vamos a utilizar para servirlo el frappé y leche de tu preferencia para coronar nuestro frappé aquí tengo una mezcla de galleta y nuez triturada chispas de chocolate de estas galletas tipo parquillo leche condensada chocolate líquido y por supuesto nuestra crema batida pues procedamos a vaciar nuestros ingredientes a la licuadora el hielo nuestra leche en polvo la azúcar el chocolate en polvo la nuez triturada nuestras galletas marías el ron la leche condensada la leche condensada la leche condensada Le vamos a poner un poquito de chocolate líquido a la mezcla, solo un toque, le ponemos nuestra leche, ya sabes, ya te lo sabes, donde está el límite del hielo, unos 1,5 a 2 centímetros más abajo. Yo tengo calculado que es mi dedo y ahí le pongo la leche. Vamos a mezclar. Y listo, nuestra frappe ya está. Pues vamos a servir a nuestro vaso, le ponemos leche condensada alrededor. También le ponemos chocolate líquido. Le ponemos nuestro frappe. Le ponemos nuestra crema batida. Aquí tengo galletas de chocolate trituradas con nuez, triturada también. La ponemos aquí alrededor. También tengo chispas de chocolate. También tengo esta trufa, estas pues aproveché que el fin de semana hicimos trufas en casa y miren, me va a servir para poder adornar mi frappe. Tengo aquí chocolate blanco que también voy a utilizar, esto es, ya es opcional, ya si tú lo quieres, tú lo puedes adornar como tú quieras. Pero pues a mí me pareció lindo también tener un poquito de chocolate blanco en el frappe y vamos a aprovechar para echarle. Le vamos a poner un poquito de chocolate líquido nada más para que tenga vista. Y a este frappe le viene bien una galletita, mira, una galletita de estas tipo barquillo. Y listo, ya está nuestro frappe, listo para probar. Amigos, pues probemos nuestro frappe. ¡Rico! El ron le da ese toque especial al frappe. Amigos, como recomendación, bueno, yo utilicé la trufa para adornar mi frappe porque se dio la oportunidad que el fin de semana hicimos trufas en casa. Yo regularmente no lo pongo en mis frappés para ofrecérselos a mis clientes porque incluye un costo mayor a lo que mis clientes puedan pagar. Entonces eso lo doy opcional. Entonces hay que analizar muy bien si te conviene o no porque también requiere de tiempo y de elaboración las trufas. Entonces, pues tú analiza todo esto, ¿ok? Amigos, pues quiero agradecerte que hayas visitado este canal, que te haya gustado el video y el frappe, que lo puedas incluir en tu negocio, que lo puedas ofrecer a tus clientes o puedas consentirte a ti o a los tuyos. Y si así es, por favor dale like, comparte, me ayudarías mucho, suscríbete si quieres ver más videos como este o bien activa la campanita para que en cuanto subamos un video te pueda llegar la notificación y poder verlo. Como siempre, te deseo un excelente día, una bonita tarde o una reparadora noche. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto cuídate y cuida mucho a tu familia. Besos y bendiciones.